Quiero comprar Robux y el Minecraft, pero no sé dónde. ¿No sabes dónde? Pues G2A es el mejor sitio del mundo para poder comprar todo tipo de juegos, además de Robux y el Minecraft. ¡Hala, qué guay! Yo quiero. ¿Y cómo voy a la web? Pues con el enlace que tiene en la descripción podrás ir directamente. Además, cada poco tiempo tiene ofertas especiales, así que no te olvides de chequear la página. Sí, muchas gracias, Pancry. Te quiero. Ey, tío, me encanta estar en la torre y no tener que hacer absurdamente nada. ¡Hala, tío! Esto es una verdadera locura. Esto es muy extraño, Paco Patrón. Ey, ¿qué pasa, Ryder? La cosa está muy tranquila, tío. Esto es algo muy raro, Chase. Estoy viendo que hay algo por fuera de la torre, pero realmente no sé qué es lo que es. Lo estoy viendo a través del telescopio. ¡Au! ¿A través del telescopio, tío? Pues no sé. Sí, está aquí como justamente delante de la puerta, Chase. Parece como una especie de puerta o algo así. Pues no sé, desde aquí no veo absolutamente nada, tío. Tenemos que bajar para comprobarlo, Chase. Venga, vamos abajo. Con lo tranquila que estaba la mañana, tío. Pero bueno, no vamos absolutamente nada, tío. A lo mejor es algún tipo de regalo que nos han dejado, Chase. Ey, tío, eso puede estar súper bien. O algún paquete de algo que hayamos comprado. ¡Au! ¡Sí, tío! Yo he pedido el otro día huesos de edición especial, tío. Ah, pues era eso, Paco Patrón. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, Chase? ¿Es lo que has pedido? Yo no, 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 no. Yo no he pedido nada de esto, tío. Parece como una especie de portal. Sí, tío. ¿Y qué pone ahí? Ahí va, pone... Ahí arriba pone dibujos. ¿Dibujos? Sí pone como si fuera una forma de un mundo, tío. Pero encima lo pone como dibujado, tío. Oh. Ey, Ryder. ¿Tú crees...? ¿Tú crees que volveremos a hacer dibujos, tío? ¿Volveremos a nuestro mundo, tío? ¡Tú, tú, 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 tú! Un momento. Oh, no me lo puedo creer, tío. A ver. Ey, Ryder. Déjame buscar una cosa. Sí, chicos. Vale, Chase, ya sé qué es esto. Parece que es un portal al mundo de los dibujos, Chase. Ey, no me lo puedo creer, tío. Vale, Ryder. ¿Y qué hacemos para entrar, tío? ¿Qué estás...? Ey, espera un momento. Creo que acaba de entrar una misión. Tenemos que explorar este mundo, Chase. Ahora todo tiene sentido. No me lo puedo creer. Vale, pero para acceder a esa misión, tío, piden algún requisito, tío. Exactamente. Para que nos vayamos de misión al mundo de los dibujos. Todo el mundo tiene que dejar su like, suscribirse a este canal y comentar la palabra misión. Para irnos de misión al mundo de los dibujos. ¡Para control! Tío. Ya me he escuchado. La enseñanza para más diversión, tío. Y así podemos ver el mundo de dibujos, tío. Esto es una locura. Esto es una verdadera locura, Ryder. Venga, pues vamos. Ey, tío. Pero, Chase, venga, nos vamos a encargar tú y yo le doy de hacer esta misión. Ve tú primero, tío. Venga, voy yo primero. Ey, eres el líder. Una, dos y tres. Paw Patrol. Ey, tío. Ha desaparecido. Vale, pues venga, vamos nosotros, chicos. Vamos a los dibujos, tío. ¡Vámonos! ¡Tía! ¿Qué, qué, 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 qué es esto, tía? No, 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 huesos. Ey, Ryder, ¿estás bien? Tía, es para mí. Ay, sí, Chase, gracias por preguntar. Creo que me he caído y me he partido el... Ah, no. Ey, tío. Que no tenemos huesos. Ey, tío, ¿qué es esto, tío? Mírame, soy de plastilina. Sí, tío. Somos como de plastilina, así como dibujada, tío. Es una pasada. Somos dibujos animados, Chase. ¡Oh, oh! Estamos en el mundo de los dibujos animados. Mira, una piedra dibujada. Ey, tío. Esto es una... Y una planta de dibujos, sí. ¿Qué es esto? Ey, tío. Oh, el primer misterio del mundo de los dibujos, Chase. Ey, pues puede ser, tío. ¿Qué puede ser esto? No lo sé. Es como... Es como un sitio muy raro donde estamos, Ryder. ¿Y qué puedes pensar que es esto, tío? Parece una versión de Minecraft de dibujos. Ey, tío. Es verdad, tío. Ahora que lo dices. Es una locura, tío. Mira esto. Tenemos que explorar a ver cuál es el misterio que hay aquí, Chase. Seguro que nos encontraremos alguna sorpresa. ¿Qué pasa si tocó esto? Ey. Mira, tío. Esas cosas se mueven. ¡Oh! Increíble. Vamos a activar un mecanismo, Chase. Ey, activa la palanca, tío. Tira de la palanca. Crunk. Ey, tira de la palanca, Ryder. ¡Oh! Ey. Ey. Está muy dura. Está muy dura, Chase. Ahí está, tío. Ey, se ha vuelto como eso de ahí, tío. Vale, pues vamos. Se ha activado una copuerta. ¡Oh! ¡Ay, de! Se ha caído, Chase. ¡Oh, Ryder! No hacen sus sustos, tío. Pero no pasa nada. Hay vuelta aquí al mundo de los dibujos. No puedes morir. Al final, como somos dibujos animados, incluso cuando te caes, suenan como sonidos de los propios dibujos. Como... Ey, tío. Ey. ¿Qué has hecho, tía? No sé qué ha ocurrido, Chase. No sé. Pero mira, me puedo meter por dentro de todo, tía. Ey, es una... ¡Ah, tía! ¡Eso es la locura! ¡Ah, ah! Vale, Chase. Ahí vas tú primero. Vale, tío. Lo que quiero que... Hay que tener cuidado, tío. Vale, hay que intentar... Parecen como unas judías. Sí, hay que intentar no caerse, tío. Son... Ey, tío. No había un cuento de unas... Sí, tío. De... Ey, cuidado que me caigo, tío. Esto es... Una judía mágica. Eso es, tío. Ey, pues quizás... Voy detrás tuyo, Chase. Quizás los dibujos empezaron con esa, tío. No lo sé. Estamos aprendiendo muchísimas cosas, tío. Ey, tío. ¡Ah! ¡Me caigo, tío! Ey, qué locura, tío. Yo he conseguido llegar, Chase. Activo el botón que hace otro ascensor. Ey, vale. ¿Cuál es el siguiente, tío? Vale, esto parece ser... Es otro ascensor también, Chase. Vale, lo que tenemos que hacer es volver al mundo de Minecraft normal, tío. Que seguramente estén preguntando... Que estén preocupados nuestros compañeros, tío. ¡Oh, no! Cuidado, Chase. Porque ahora hay que hacer como una especie de plataforma. Ah, vale, tío. Creo que hay que ir aquí a la izquierda, ¿no? ¿Verdad, tío? Exactamente. Creo que sí. Ey, no me lo puedo creer. Pero yo me he tirado y no he podido llegar. Vale, Ryder. Creo que tengo un problema, tío. ¿Qué problema tienes, Chase? Ey, no me lo puedo creer, tío. Que me había quedado... ¡Ah, tío! Me había quedado enganchado. Pero he logrado salir, tío. Vale, menos mal. Vale, creo que hay que hacerlo así. Como lo he hecho yo. Ey. ¿Cómo, tío? Ey. Vale, Chase. No te preocupes. Lo tengo casi. Vale, tío. A ver si conseguimos salir. Vamos a ir. Mira, tío. Mira, 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 mira. Ey, tío. ¡Hemos conseguido! Vale, tienes que ir a ese botón. Dale, venga, Ryder. Cuíratelo. No te preocupes, Chase. La verdad que... Soy el líder de la Paw Patrol. Ey, me la estoy... La verdad que me la estoy pasando muy bien, tío. Eso no pasa... Es el ascensor de la judía, Chase. Se lo ha pasado esto de aquí, tío. No, creo que vamos a tener que hacer lo mismo. Ey, ¿tú crees, tío? Ey. Sí, pero esta vez por el otro lado. Ey. Ey, no lo sé yo. Yo estoy aquí arriba ya, tío. Ey, ¿y esta plataforma, Chase, para qué sirve? No lo sé, tío. Ah, no hay absolutamente nada. No hay absolutamente nada, tío. Vale, creo que... Ey, tenemos que bajarnos por aquí. Ey, ¿cómo estás? Ryder. Chase, estoy aquí. Vale. Intenta. Vale, voy a ver. Ayúdame, Chase. Vale, espadre. ¿Estoy agarrado? Sí, estoy agarrado. Vale, a ver. Asume. Ahí está, tío. Yo te tengo, tío. A ver, voy a intentar subir la mano. Ey, creo que estás... Ahí está, tío. Perfecto, Chase. Gracias por ayudarme. ¡Qué buen trabajo de equipo! ¡Chócalo! Ryder. ¡Bailo de los dibujos! Vamos a hacer el bailo de los dibujos, tío. ¡Au! ¡Papachol! 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 Y ahora creo que hay que bajar por aquí. No, por aquí, por aquí, tío. ¿Qué estás investigando? Ey, tío, mira. ¡Au! Vale, tío, es muy importante no caerse. Creo que si te caes, vuelves al principio, tío. Y eso es una verdadera locura, tío. Porque no hemos hecho... Hay que ir con mucho cuidado, Chase. No hemos hecho checkpoint, tío. Y esto me da mucho miedo. No hemos hecho checkpoint. No, tío. Vale, vamos por aquí, tío. Es que el mundo de los dibujos es bastante peligroso, tío. Cuidado, Chase. Casi me caigo. Vale, Ryder. Hay que ir con mucho cuidado, tío. Vale. Vale, creo que ahí tiene que estar la parte final, Chase. Ey, ¿cuál? ¿Qué parte, tío? Ey, eso de ahí, tío. Vale. La parte de las palancas. Ey, pero esto parece bastante... Ey, tío. ¿Por qué casi me caigo, tío? Esto es brutal, tío. No te tienes que agarrar, Chase. Solo con saltar te sirve. Ah, vale, tío. Pero prefiero ir parando ahí, por si acaso. Sí, sí, también, claro. Tío, estoy muy nervioso, tío. Vale, venga. Vamos por ahí, tío. Ahí está. No me lo puedo creer, tío. Vale, pero creo que si hacemos así... No, tío. No le agarraré. Oh, no. Pero a lo mejor si yo me pongo aquí sí lo logramos, Chase. Espera un momento. Ey, tío. No me lo puedo creer. Lo has conseguido, tío. Vale, espérate. Tienes que ayudarme, Chase. Tienes que ayudarme. ¡Ah! Suelta, tío. Lo has conseguido, tío. Esto es una pasada. Entonces, esto no sirve para nada. No. Lo hemos hecho en truqueta, tío. Trabajo en equipo, Chase. Vale, tío. Esto es una pasada. Vamos a llegar al final, tío. Y vamos seguramente a descubrir el secreto de este mundo, tío. ¿Cuál será el secreto? No lo sé, tío. Quizás el secreto es que nos volvemos. No lo sé. Para eso hay que llegar hasta el final, Chase. Sí, tío. Esto me da mucho miedo, tío. Vale. ¿Y eso ahora qué hace? Tienes que ayudarme, Chase. Vale, suelta, suelta, suelta. Ahí está. Vale. Atención. Se acaba de abrir esa plataforma. Vale. Vale. ¿Y ahora qué pasa? Dale a los siguientes, tío. Esto creo que va a pasar algo, Chase. Está bien. Me está dando mucho miedo, tío. Vale, a ver. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo vas, tío? Voy a intentarlo, Chase. A ver. Ah, tío. Creo que tú tienes que bajar. Te tienes que bajar abajo, tío. ¿Cómo que bajar abajo? No lo sé, tío. La verdad. Oye, por cierto, Ryder. Intenta volver. Creo que... ¿Puedes volver, tío? Sí. Vale. Sí, claro. Tienes que levantar eso de ahí. Levántalo. Tío, vamos a intentar. La palanca, tío. Pero eso no llego, Chase. No, 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 no. La palanca que tienes enfrente, tío. ¿Esta? No, tío. La que has bajado ahora, tío. Ah, que la levante. Sí, tío. A ver si la levantas. Ahí está. Vale. Intenta venir aquí, tío. Y vamos a pasar por arriba, loco. Eh, aquí, aquí, aquí. No. Ya, pero espérate que no quiero que se suba. O sea, que se active esto solo, Chase. Ah, mira, así se queda. Claro. Intenta por aquí. Ahí está. Para ver. Agarro esto por aquí. Ayúdame, Chase. Ahí está. Creo que te tengo agarrado. Tío, pero agárame. Espérate, suéltame y agárame otra vez. Vale, espera. ¿Ok? A ver. Suelta la mano derecha, Chase. Agárame con las dos manos. ¿Tú crees, tío? Es que me puedo caer, tío. Pero agarra las dos manos y sube, tío. Creo que... Ahí está. Yo lo... No. Bueno, a ver. Vuelve a subir, tío. Ahí te agarro con las dos. Ahí está. Ahí está. No me lo puedo creer. No hay vuelta atrás, tío. Ahí está, Chase. Vale. Entonces, mira. Pues se ha bajado automáticamente. No me lo puedo creer. Bueno, a ver, por aquí... Sí, creo que voy a tener que sacrificar. No, espérate. Vamos por aquí, tío. Es lo que te voy a... ¿Qué haces, tío? Te voy a decir que vengas por aquí, tío. No me lo puedo creer, tío. Sí, esto ya está. ¿Estás tirando? Raider, ¡eh, por aquí, tío! ¿Qué haces esto? Eso es una locura. ¿Esto no funciona, Pop 4? Eso no funciona, Raider. Raider, no te caigas, por favor. ¿Y para qué servía esto? Pues para absolutamente nada, tío. Bueno, Chase. Pues entonces vuelve a la torre de la Pop 4 y trae al equipo de rescate, por favor. Sí, no me lo puedo creer. A ver si sigue estando eso, tío. Venga, hasta ahora, Raider. Madre mía, pues no. Ayúdame, Chase. Créeme lo de comer. Nosotros intentaremos, sí. Ahí está el portal de vuelta, tío. No me lo puedo creer. Ayúdame, es una locura, tío. Hemos estado aquí en el mundo de los colores, tío. Y bueno, vamos a venirme a pedir ayuda. Tío, no me lo puedo creer. He vuelto, tío. Tengo que ir a avisar a la Pop 4, tío. ¿Por qué han dejado esta basura en medio de todo? Rocky, tío, no te vas a creer, tío. Pero resulta que nos hemos quedado a la Pop 4, tío. Ahora, Chase, se ven los amigos. Tío, y entonces pues tenemos que... ¿Qué? Rocky. Esto es basura. Hay que reciclar. No podemos dejar que haya basura. Rocky, tío. No me lo puedo creer. Que Raider está la atrapada ahí. Tío, no me lo puedo creer, tío. Sí, regresamos. No me lo puedo creer, tío. Oh, no. Pero entonces, Raider, ¿en qué contenedor va? No, 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 no está el rojo si quiere ir a este mundo. No me lo puedo creer, chicos. Perdona, yo solo quería reciclar. Y bueno, creo que sí. Se ve de mi color. Si aquí la gente comenta en los comentarios, Raider. Yo creo que volverán, ¿no? Chicos, por favor, comentar Raider ahora mismo. Yo espero que sí. Oh, Dios. No reciclar si quiere ir.